Hola, ¿cómo estás? Yo soy Claudia y mi canal es Clau Melocotón, así que te doy la bienvenida a él. Te cuento que en el día de hoy estoy apoyando una linda causa contra la trata de personas. ¿Sabes cuáles son los métodos de captación más comunes de la trata de personas? Yo te voy a contar. El primer método es falsas propuestas de trabajo en tu ciudad, en otra ciudad, en otro país, donde tú lo veas muy fácil y donde todo puede parecer color de rosa. Falsas escuelas de modelaje. Y la última que te voy a contar aquí es la de secuestro forzoso en la calle. Cualquiera puede ser víctima de trata de personas. Si sabes de un lugar donde tengan personas retenidas siendo explotadas sexualmente, por favor, denuncia, no calles. Todos somos defensores de vidas. A la trata digo no. Yo estoy en contra de la mendicidad ajena. Si quieres tener más información, te invito a que visites esta página de internet que aparece aquí. Porque allí puedes ampliar un poco tu conocimiento. Hay mucha gente que en el momento no tiene ni la menor idea de qué es la trata de personas. Y cree que a quienes se llevan es porque estaban completamente de acuerdo y luego se arrepintieron. Y no, señores, no. Por favor, no a la trata de personas. Por favor, comparte este video en tus redes sociales. A quien tú creas que le puede servir, ponlo en todo lado. Porque realmente tenemos que tener los ojos abiertos y oídos despiertos para que esto no siga sucediendo. Así que yo te aconsejo que le digas no a la trata de personas.